Momento ahora de establecer contacto con Martín Col, que está con todo el traje de bioseguridad. ¿Qué pasa en la zona sur? ¿Tenemos entendido que se registran bloqueos? ¿Todavía no? Sí, correcto Héctor, los bloqueos no han cesado. Ya llevamos una semana de bloqueos aquí en la avenida Petrolera, en el kilómetro 5 y medio. Desde este punto ya es inaccesible poder ingresar en vehículo por la cantidad de piedras que hay. Ustedes pueden apreciar. La gente se puede desplazar en bicicleta, eso es lo que hace. Y además de la hostilidad que se registra de aquí a aproximadamente 800 metros, donde está el punto de bloqueo en el ingreso del botadero Caracara. Adicionalmente, mientras hemos estado en este punto, mucha gente nos ha estado, de alguna manera, fustigando también. Algunos están a favor del bloqueo, lo gritan a voz en cuello y, espero, se están desplazando. Aquí no hay cuarentena, eso también hay que remarcar, porque hemos podido apreciar que los vehículos como este taxi, por ejemplo, están trabajando con toda normalidad, trasladando gente, ustedes pueden apreciar. Y, evidentemente, las dificultades del otro lado, ¿no es cierto?, ambulancias que no pueden cruzar y en muchos casos también problemas que han tenido personal de salud. Se han replegado todo el personal de salud de esta zona y no ha vuelto a entrar al lugar debido al riesgo que implica por la hostilidad que existe también por parte de los bloqueadores, Héctor. Este es el panorama que mantiene mientras la basura se va acumulando en el centro de la ciudad. Martín, hemos visto una ambulancia hace unos instantes. Nos hubiera gustado que podamos describir un poco más aquello. Ha tenido que darse modos para poder pasar en medio de todos los bloqueos que existen y todas las piedras que están ahí en esta carretera. Miren, por favor, este vehículo, cómo es lo que tiene que hacer, al igual que la ambulancia, al igual que otros motorizados. Tienen que ir prácticamente por la vereda, por la acera, tratar de subir, maniobrar, porque todo está repleto de piedras. La gente sigue protestando, los bloqueos persisten, pero también existe la molestia de la gente porque se sigue acumulando la basura. Martín, muchísimas gracias.